Hola, hola mis amigos, hoy les traigo un videojuego muy fantástico, genial, se llama Minecraft y es muy fácil de instalar muchachos, solamente bajan a la descripción, pican y van al enlace en la página, solamente van a la parte donde dice videojuego, descarga Minecraft dan click, automáticamente empieza a descargar el archivo, no se demora absolutamente nada porque es super liviano lo pueden jugar en cualquier ordenador, porque no pesan absolutamente nada es que cualquiera lo puede jugar, las gráficas son sorprendentes, Full HD bueno muchachos, una vez, solamente van a descomprimir el archivo que se llama WinRAR si no tienen WinRAR, es un descompresor, entonces lo descargan ¡Nos vemos y a jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!